¿Cómo preparar tortas de berro? Hola, los saluda Alicia Maher y hoy les voy a enseñar cómo preparar tortas de berro. Es un plato tradicional, típico de El Salvador. Nos vemos en mi cocina. Sirve cuatro personas. Ingredientes. Dos tazas de berro picado, hojas y tallos. Media taza de tomate picado, dos cucharadas de cebolla blanca o amarilla picada. Tres huevos. Sal y pimienta al gusto. Media taza de aceite de olivo o aceite para freír. En un recipiente hondo, mezcle bien el berro, tomate, cebolla, huevos, sal y pimienta al gusto. En una cacerola mediana y sobre fuego medio-alto, caliente el aceite. Con una cuchara, agregue un poco de la mezcla para formar tortas. No ponga muchas para no bajar la temperatura del aceite. Deje que se doren antes de voltearlas. Cocine las tortas de berro hasta que estén doradas en ambos lados. Miren qué ricas están quedando. Las tortas de berro ya están listas. Quedaron deliciosas. Mi misión es rescatar y preservar el patrimonio gastronómico salvadoreño para las siguientes generaciones. ¡Que viva El Salvador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!